La llegada del invierno es un factor determinante en los aumentos de casos de enfermedades respiratorias, infecciones virales o bien distintas necesidades de salud primaria. Desde el Servicio de Salud de Magallanes han hecho esfuerzos, junto con la Corporación Municipal, por fortalecer el servicio y los recursos humanos. En este periodo de invierno nosotros hemos hecho un esfuerzo entre el Servicio de Salud y la Corporación Municipal de fortalecer el recurso humano que cuentan estos dispositivos. Es así que hemos integrado un kinesiólogo, al menos para la atención de los sapos. Y en el caso del SAR hemos fortalecido con dos médicos, un kinesiólogo, una enfermera y un TENS, para reforzar la demanda que en el caso del SAR se ha visto considerablemente aumentada. En general están entendiendo en forma diaria entre 100 y 140 usuarios por cada jornada de trabajo. Por su parte, las enfermedades respiratorias también obligan a que el trabajo deba extremarse. Es frecuente y es esperable que en temporada de invierno las infecciones respiratorias aumenten. Esto es producto del aumento del hacinamiento y la curva epidémica frecuente de todas las infecciones respiratorias. Este año y ya los años anteriores, estas infecciones respiratorias se han sumado a lo que es la pandemia por COVID. Entonces claramente esta suma de patologías ha generado un mayor estrés a lo habitual en nuestros servicios asistenciales. Esto ha gatillado una serie de medidas, dentro de ello adelantar las vacaciones y esperemos que esto genere una disminución a disminuir el contacto entre los niños del número de contagios. En este sentido, el llamado es a mantener las medidas de cuidado como el lavado de manos constante y el uso de mascarillas para poder pasar un invierno con precaución.